La familia Pajares Monge abrió hace 16 años Moesia y tras consolidarlo como bar y restaurante de referencia en la zona norte de la capital, abrieron en la centro una cervecería-restaurante que desde 2018 lleva el nombre de Babel. Sus desayunos, su menú diario, el de fin de semana, sus estupendas cervezas y su cuidada carta, junto a su esmerada decoración y su gran terraza, han consolidado ya a Babel como punto de encuentro imprescindible en la zona del salón de la capital. Ya estaríamos hablando del Bermud ahora mismo. No paras, hay que ver, para arriba, para abajo. Buenas tardes, no lo paro, esto es así. Bueno, desayunos. Tenéis unos desayunos que solo por la definición, como se llaman los ingredientes que prometen, ya son una auténtica delicatessen. Hablaba él de cambio de costumbres, ha cambiado y mucho esto de los desayunos y en Babel, ¿qué puedes desayunar, por ejemplo? Bueno, aparte del típico desayuno de tortilla y de jamón con la tosta de jamón con tomate, pues ahora hemos hecho unos nuevos de cecina con aguacate, tortilla francesa con guacamole, unos yogures griegos con plátano y fresas, uno con chocolate también, con mitos de chocolate, y luego uno de pavo con tomate natural y guacamole. Bueno, es que es una receta un poco complicada, pero te podría dar la receta de principio a fin, porque un cocinero que se precie un poquito nunca tiene un secreto, al revés, es mucho mejor coger y divulgar el que hagas la receta, si te gusta, pues mira, hazlo en tu casa, perfecto. Pues venga, lo que cogen los oyentes papel y boli. Venga, cuéntanos la receta, así rápido. Hacer una muy buena crema de marisco, eso es lo más importante, hacer un buen caldo, ¿vale? Aparte, después de eso, tienes que laquear bien lo que es el arroz, el arroz, utilizar un arroz bomba, un arroz bueno, utilizar un buen producto, como si era un buen bogavante, utilizar siempre una cebolla, a ser posible, una cebolla de fuentes, ¿vale? ¿Qué más te puedo decir? Es que es una receta un poco elaborada. ¿Qué es lo que el arroz con bogavante para qué día? ¿Para qué día que me lo reservas? ¿De un día para otro vale o con más antelación? Con un par de horitas también me vale. ¿En serio? Bueno, habrá que ir a por el bogavante o les tenéis ahí ya. Tenemos un pescadero que nos rodea para ir más de su vida. Están ahí ya entrenando los bogavantes. Gracias, José, por estar con nosotros porque es tu día de descanso hoy, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a vosotros por haberme llamado y aquí estamos para lo que me visitéis. Le quiero agradecer, ¿verdad? También, Diego, ¿eh? Tener empleados, te dices, jo, el día que descansa, con lo que trabaja esta gente, se viene aquí a contar lo que hace cada día. Sí, está claro, además lo ha hecho por ti. Lo ha hecho por los oyentes, por su página web, por nosotros. Te lo agradecemos, José. Y por Diego. Y por Bea. Moesia y Babel es una familia. Y en esa familia hay también gente que lleva mucho tiempo. Y eso es muy importante, Diego, fidelitar empleo, ¿no? Eso es lo que intentamos aquí. La verdad es que sí que tenemos, intentamos crear una familia y, pues sí, lo que se lo vive en el tiempo. Con nosotros en este hoy por hoy especial desde el restaurante Babel, el obispo de la diócesis de Palencia, don Manuel Herrero. Don Manuel, buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes. Y un saludo a todos los oyentes de la cadena SER. Gracias por estar con nosotros en la cadena SER en este hoy por hoy en el que hablamos, ¿verdad? De que todos ya por fin vemos la luz al final del túnel. Ojalá no volvamos hacia atrás. Eso es. Es lo que deseamos todos, sin duda alguna. Ya son buenas señales las que nos dan del centro de salud, del río Carrión y de los demás puntos del centro de salud. Y eso anima también. Por ejemplo, ayer cuando anunciamos que iba a estar hoy usted con nosotros, un oyente nos decía, preguntarle por favor por las procesiones. ¿Será una semana santa normal? Bueno, dice que ya falta mucho todavía. No lo sé. De por sí, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo posibiliten, pues sin duda alguna se harán como se han hecho en otro tiempo. En los tiempos normales, por llamarlos así. Hay que recordar que con su colectivo Bienvenido, señor Obispo, con su colectivo se cebó bastante la enfermedad y aquí se pasaron momentos muy duros. Bueno, usted la sufrió, de hecho, y perdió a compañeros. No fueron momentos tremendamente duros. Sí, perdimos varios sacerdotes, en concreto por el virus 4. Y afectados, yo por ejemplo, que estoy en la Casa Sacerdotal, donde estamos 30 sacerdotes ya entrados en años, pues prácticamente todos de una manera u otra hemos estado afectados. Este año, esta temporada que empieza el sábado en Prat, el Easy Charger Palencia, el Palencia baloncesto de toda la vida, llevará detrás, lo hemos visto ya en pretemporada, encima del número, una palabra, Babel. Hay que agradecer, como no, a las empresas palentinas, el apoyo también a nuestro primer equipo de baloncesto. Y nos estaba contando antes, Diego Pajares, que aquí, desde hace más o menos un mes, cuando se incorporaron al equipo, comen Robert Blumberg y Prince Ali. Prince, buenas tardes. Buenas tardes. Y ahí, hasta ahí lo que habla de español. Robert, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú hablas algo más? No. No. Correcto. Por eso tenemos aquí a Noah Allen, que ya lleva algún añito más en España. Hola, Noah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Y que hablas español perfectamente. Más o menos. Más o menos. Lo primero y más importante, ¿cómo están comiendo aquí Robert y Prince? Pregúntale a Robert, por ejemplo. ¿Cómo están? Está muy bueno. Realmente me gustan este lugar. Está muy bueno y les gusta muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que has comido hasta ahora, Robert? Entricot. You usually get an entricot and some potatoes, you know, or pasta. Entricot, patatas, pasta, baseball, como sí que hay algo en inglés y que sé. Entrecot se dice igual en español y en inglés. ¿Y Prince? Igual. Igual. O sea, ya no sabe no. El entrecote. Sometimes, sometimes. Hoy... Menos mal que viene de entrenar. ¿Viene padre que viene de echar la siesta? Pescado. Fish. Con coliflor. Mira, pues hoy verdad, José, hay pescado y coliflor, ¿no? Hoy tenemos truchas al horno con coliflor en temporada, ¿sí? O sea, que es lo que va a comer Prince. Y recuerda el menú a Robert, el de hoy, ¿le tiempos por ahí? Sí, tenemos truchas al horno, entrecote obviamente, y secreto de cerdo a la parrilla. O sea, que Robert va a comer entrecote. ¿Y no a dónde come? A donde Dani. ¿Dónde Dani? Y también bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué tal estos días en Valencia? Tú llevas menos que ellos porque llegaste más tarde por el problema de papeles, pero ¿qué tal aquí, Noa? Estoy muy contento aquí, estoy muy emocionado por estar con ese equipo. ¿Y hay equipo para qué? ¿Qué es lo que los aficionados están preguntando? ¿Para luchar por lo máximo? ¿Para luchar por subir? Para subir. Sí, esto es nuestro gol y estamos muy contentos en eso. Tú vienes de Alicante, donde ya tuviste a Pedro Rivero, le conoces y ahora le tienes aquí en Palencia y ha querido que vinieras aquí. ¿Cómo es como entrenador Pedro Rivero, Noa? Es lo mejor, estamos muy contentos también, él sabe cómo está donde el entrenador y estamos muy emocionados por estar aquí. No conocías ni a Robert Blambers ni a Prince Ali. Después de estos días que llevas con ellos, ¿qué nos dirías de ellos? Bueno, no lo que nos proveemos, pero había estado con Prince en Alicante, lo hemos estado por dos años y son, a lo mejor, lo mejor es que tiene mucho talento y está muy contento. La verdad es que Robert nos está sorprendiendo y puede hacer una gran temporada, ¿no? Sí, sí, ojalámos que sí. Y Prince viene de hacer un partidazo, fue MVP de la Copa el otro día en Valladolid, pero falló la bandeja final. Pregúntale por esa última jugada. Bueno, yo creo que era un asunto muy fascinante. Pregúntale a ver si le hicieron falta. ¿Qué te faltan? Me hace que me faltan. Puedes mantener las manos o puedes fallar. ¿Pero fue falta en serio? Sí, claro. Pero a ver qué dice. ¿Es un favor? Sí. Sí, clarísima. Y no la pitaron. Robert, ¿qué tal estos primeros días en Palencia? ¿Cómo te estás encontrando en nuestra ciudad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Ha sido realmente genial. Estoy muy disfrutando este lugar, ¿sabes? Todo sobre Valencia es muy bueno. ¿Sabes? El frío es bueno, el comida es genial. Así que, me encanta. Está muy bueno, que te va a decir. Vale. ¿Dónde le gustaría llegar a jugar en esto del baloncesto? ¿Cuál es su objetivo? El de Rodgers. ¿NBA? ¿ACB? ¿Qué es tu gol? Sí, ha picado bajito. ¿Y Prince? Eso, lo mismo. Noah, ¿cuál es su objetivo? ¿Para qué viene a Palencia y dónde le gustaría llegar? ¿Dónde quieres llegar el próximo año? ¿Dónde viene a Palencia? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé si es lo que pasa. Así que, vamos a ver. No sabe. Está concentrado en el día que viene. No sé, no sé si es lo que viene. ¿Diferencias que está notando entre, aunque sea pronto y es pretemporada, entre el baloncesto español y el baloncesto americano? Pregúntale, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre el básquetbol en España y el básquetbol en los Estados Unidos? El básquetbol en América es un poco más individualizado. Yo creo que en España es más de un equipo. O en Europa es más de un equipo. O sea, aquí es un baloncesto más de equipo y allí más individual. Sí, exactamente. ¿Es tu óptica también, aunque lleves más años ya aquí en España? Esa es la mayor diferencia entre el baloncesto americano y el europeo para ti, ¿no? Sí, es una diferencia muy grande. Y bueno, he estado aquí para 15 meses, tres temporadas ya y tengo un cliente de España. Oye, eso te iba a preguntar. ¿Y tú para qué quieres que te sirva este año aquí en Valencia? ¿Cómo? ¿Para qué quieres que te sirva este año en Valencia? ¿A nivel individual? ¿Poder jugar algún día en la ACB, seguir el Eboro, ¿cuál es tu objetivo? No tengo objetivos. Estoy contento, estoy concentrado en todos los días. Ascender con Valencia, eso estaría genial esta temporada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Os ha hablado ya Pedro de Prat, del primer rival? Sí, claro. Todos los días hemos hablado sobre ellos y tienen un equipo y tenemos que estar presentados por el partido. Eso es, es un partido que hay que ganar si queremos estar arriba, ¿no? Sí, claro. Queremos empezar la temporada un millón muy grande y por eso hay que ganar nuestro vino. ¿Coméis ya, no? Sí. Pues nada, buen provecho, ¿no? Gracias. Gracias, Robert, gracias Prince Ali, que coméis bien como cada día aquí en Babel, donde seguimos nosotros hasta las dos.